Hola, soy Certinator y les traigo un unboxing de la placa base MSI B150M Mortar. Una placa base gaming de la serie Arsenal de MSI, preparada para los nuevos procesadores Intel Skylay, procesadores de 14 nanómetros con memorias en DDR4. Así que bueno, procedamos a un visual de la caja, pues tenemos por aquí que es, como he dicho, de la clase Arsenal Gaming de MSI. Por aquí tenemos el logo de la serie Gaming de MSI, el modelo B150M Mortar, y bueno, por aquí tendríamos el logo de MSI. Después, pues, por este lado tenemos nuevamente lo mismo, el logo, el modelo y el logo de la serie Gaming, Gaming, de serie para videojuegos. Por aquí tendríamos nuevamente el modelo y la marca. Bueno, aquí tenemos una breve descripción de la placa base en distintos idiomas. Vamos a ver en castellano. Pues tenemos que soporta procesadores de Z-generación Intel Core y Pentium y Celeron, con el socket 1.151, memoria DDR4, PCI Express de tercera generación AX16, audio HD y conexión a internet mediante Gigabyte LAN. O sea, 10, 100, 1000 como se suele decir, como aquí se puede apreciar. Pues en este caso tenemos lo que ya hemos comentado, soporte de CPU Intel de sexta generación, los Skylake con socket 1.151. La chipset es la Intel B150 con una pequeña desventaja o grande, depende del tipo de usuario que seas, y otra ventaja que tiene. La desventaja es que no permite hacer overclock ni a la memoria ni al procesador, pero la ventaja es que tiene lo que se llama Intel SBA Support. Para pantallas tenemos HDMI, DVI y VGA, tenemos como slot de expansión un PCI Express AX16, dos PCI Express AX1. Este es el adicional, que no es AX16, realmente va a modo AX4, aunque la clavija, por así decirlo, la conexión que trae es AX16, de esta forma puedes conectar dos gráficas, una funcionará AX16, la otra funcionará AX4 y por tanto es capaz de usarse con varias gráficas. Una, o sea, pero la única combinación son con dos gráficas AMD. Bueno, por aquí tenemos que cuentas con seis puertos SATA, dos son reservados para SATA Express, una conexión de alta velocidad, tenemos seis puertos USB 3.1 y cuatro USB 2.0, el LAN que ya os comenté de 10.000 MB por segundo y audio en ocho canales, audio HD. Así que bueno, voy a proceder a la apertura de la caja. Pues vemos que lo primero que nos encontramos es la placa base. Voy a quitarla momentáneamente y vamos a ver qué es lo que nos trae la caja. Está protegida por lo que se ve, bien protegida. Y bueno, vamos a intentar abrir esto con el mayor cuidado posible. Y aquí tenemos, esto vamos a quitarlo. Bueno, como voy diciendo los drivers. Gracias por escoger este producto MSI. O sea, una carta de agradecimiento. Una guía de instalación rápida, como, mira, está en YouTube, parece que tienen el, ¿cómo se usa? Aunque esta, esta, este no es el socket de esta placa base. El socket de esta placa base, como dije, es el Intel 1151. Mira, aquí está, 115X. También viene con el QR para poder ver en YouTube el vídeo. Después, cómo se colocan los módulos de memoria RAM. Cómo se coloca un módulo M2 o un módulo MSATA. Así como, esto está bastante bien, la ubicación de los puertos para la luz del disco duro, la luz de encendido, resetear, encender, en fin. Esos pines que cuando no están bien indicados pueden ser un quebradero de cabeza. Pues, cómo conectar en la gráfica o en un PCI Express, conexión de, en fin. Son cosas bastante obvias para cualquier tipo de montaje, como conectar un SATA, como insertar un disco, en fin. Ciertas pautas de buen comportamiento para el montaje de cualquier PC. Realizaré un vídeo en el que muestre el montaje de mi nuevo PC, el cual la placa base esta es su pieza fundamental, ya que de ella parte todo lo demás, en fin. ¿Qué más cositas tenemos? Pues vemos que no está excesivamente llena de productos. O sea, los que trae parecen de buena calidad, pero al ser una placa base de un presupuesto moderado, bastante, podríamos decir, asequible, pero con unas características relativamente buenas. Es normal que la cantidad de accesorios no sea grande aún así. Un par de cables SATA, la tapadera clásica trasera y el manual junto con los drivers que ya os he enseñado y la tarjeta de agradecimiento. Bueno, aquí se ve, voy a abrirlo. Aquí podemos ver la... Podríamos decir que es tapadera trasera, lo que, en fin. Ya veréis dónde se coloca. Y mira, esto es algo bastante curioso y en mi punto de vista positivo, ya que está acolchada, está mejor apantallada que la mayoría de tapadera trasera, podríamos decir que es. ¿Qué se llama? Se ve ahí el apantallamiento, un plastiquito, una chapita por delante, otro por detrás y espuma. Para ruido, polvo y demás cosas. Está bastante bien para lo que es. Y bueno, después de dos cables SATA que, en fin, no tienen ninguna anécdota más que parecen de buena calidad. Y uno te lo dan recto por un lado y por otro y otro te lo dan en ángulo. Eso ya funciona de lo que uno prefiera. Y el manual. O bueno, guía de usuario. Múltiples idiomas. Supongo que también en español. Vamos a buscar nuestro idioma. Pues parece que no viene nuestro idioma. Y exactamente no viene nuestro idioma. Pues ese es un aspecto a mejorar, la verdad. Siendo MSI una marca global como es, no sé cómo son capaces de dar un manual y que no haya absolutamente nada en castellano. Y que se venda en España. En fin. Online también hay disponibles manuales. Esperemos que estos sí vengan en castellano. Bueno, voy a quitar la caja porque si no me va a costar bastante trabajo enseñaros lo importante. Que es la placa base. Y bueno, aquí tenemos la placa base. Vamos a verla con mayor detenimiento. Con cuidado hay que sacarla. Mucho cuidadito. Lo voy a colocar debajo. Y encima de este el plástico antiestático. Y bueno, la voy a colocar un poquito mejor. Pues aquí tenéis la placa base MSI B150M Mortar. Una placa base con un diseño bastante cuidado. Aquí se aprecia un poquito mejor la placa base. Tenemos la refrigeración para los transformadores y condensadores del procesador. El socket del procesador. El disipador de la chipset, si no recuerdo mal. Bueno, la clásica pila para que no se pierda la información. Un PCI Express x16 blindado. Dos PCI Express x1. Un PCI Express x16 que funciona x4. Bueno, y me voy a acercar para que podáis apreciar mejor las conexiones internas que tiene. Pues tenemos por aquí lo del audio, entre otras. Lo del ventilador. Un USB por ahí. Otro USB este es el 3.0. Este de aquí es el 2.0 interno que antes os había comentado. Bueno, voy a girar un poco la placa base. Por aquí se puede apreciar más o menos los puertos SATA. Tenemos 6 SATA en total. 2 aquí y 4 aquí. De los cuales 2 están cogidos en el caso de que se conecte un dispositivo SATA Express. Ya que ocuparía su conexión estas 3 conexiones. Pero las otras 4 quedarían libres y en cualquier otro caso pues tenemos 6 puertos SATA. Aquí parece que había un USB 3.0 que no fue instalado. Aquí tenemos la alimentación, los LED para comprobar los fallos. Otro ventilador de la caja, igualmente 4 pines. Después por aquí tenemos otra conexión para ventilador. Esta es la del CPU fan que siempre suele llevar 4 pines. Otra conexión de corriente. Aquí tenemos los disipadores más de cerca. Aquí el otro. Y bueno, vamos a seguir rotando la placa base para que podáis apreciar mejor las conexiones externas. que ya os he comentado antes, pero así se ven un poquito mejor. Pues tenemos el PS2, 2 USB 2.0, DVI, VGA, HDMI, 2 USB 3.0 o USB 3.1 de primera generación. Otros dos más de primera generación 3.1. El puerto LAN Ethernet Gigabit para restaurar o para resetear la hacemos. Conexiones aparentemente chapadas en oro para una mayor calidad de audio y con salida digital. Los condensadores que tienen mayor calidad que lo que habitualmente. Y bueno, vamos a ver un poco más detalladamente el PCI Express blindado. que está chapado para una mayor seguridad. Después por aquí tenemos el puerto M2, como ya he comentado, aunque solo efectivo para Wi-Fi. Aquí dos puertos PCI Express x 1 y un puerto PCI Express x 16 que funciona x 4 para conseguir un Crossfire. También se podría utilizar para cualquier otro fin, pero el más habitual será el del Crossfire o tal vez un SSD de altísima velocidad a PCI Express. Podría ser también. Y bueno, aquí el pequeño disipador de la chipset. Y bueno, yo creo que ya todo lo más relevante posible de la placa base os lo he enseñado. Así que bueno, espero que os haya gustado y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!